Música 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 A ver, una ayuda Aquí yo no veo bien si me pueden decir creo que no tiene esto está en blanco no la batería porque este señor me la dio y la batería verdad está lleno porque no veo que estoy grabando real es en vivo se construyó originalmente en una forma rectangular pero para mí es en vivo a ver a ver se conoce como la como se llama esta tiene dos colores que son el color azul y el color blanco ya aquí en méxico se descubrieron otros colores gracias al ingenio de las personas que conocidos como los pichilingues a eso se debe precisamente el nombre de pichilingues como se mencionan en algunos de los productos traídos de Asia hoy en día pues estos muebles ya están muy usados así y y y y y y Aquí vamos a tener cuidado nuevamente por favor de no tocar eso es la cocina del fuerte en ese lugar bueno pues se nos ha dicho que había capacidad para mil personas para vivir durante un año sin ningún problema de abastecimiento incluyendo alimentos incluyendo a las bebidas coleccionistas no es tanto que la haya encontrado porque yo creo que es más difícil que alguien encuentre algo y lo exhiba no lo quieren tener en su casa yo conozco personas que han encontrado los originales que los tienen en sus casas pero bueno eso ya es un orgullo muy personal los que vinieron a cambiar por la religión católica obviamente que ya entra la influencia del catolicismo y así es una forma de agradecerle a los dioses por acá con las escaleras pues aquí esta capilla ahora sí que fue hecha a la memoria de los dueños del hotel la familia trullet ellos eran una familia muy buena con de la pena que ya no pudo soportar más la mamá también ella fallece entonces en 1971 el papá don carlos decide construir esto aun cuando ya no vivía su esposa y eso fue porque había sido un deseo